¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo gameplay de... ¡Esa mirada fría en los ojos de los Saiyajines soñada! ¿Quieres transformarte para mí? La chica loca... de siempre... bueno, como sea. ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Eso ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2, comenzando el año 2017. Muy feliz año para todos ustedes y que sea muy próspero. Este es el primer gameplay de Dragon Ball para el 2017. Y continuamos en el punto donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¿En dónde me quedé? No me acuerdo. Según yo recuerdo, nos quedamos con el chicle asesino, alias Majin Buu. Creo que no estoy equivocado. Estoy 85% seguro de que sí. Nos quedamos en que lo íbamos a derrotar a él en su transformación ya chiquita. Que es la última transformación. Y está el Supremo Kaiosama de hace 4703.14 16 generaciones para darnos esa misión. ¿Tengo algo pendiente? Siento que algo se me olvida. No sé, siento... a ver, atributos. Tengo 9 atributos, claro. Eso es lo que se me olvidaba. Mientras pongo mis atributos, permítanme recordarles como siempre que si se perdieron en el capítulo anterior o los capítulos anteriores puedes entrar al canal y allí te los vas a encontrar. Y ya sabes que si no te gusta esperar a que salga el nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse y quieres que mañana mismo salga otro, pues no te olvides de dejar tu like aquí en la parte de abajo. Que si juntamos muchos likes, mañana mismo tendremos un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Vamos a ponernos bastante vida. Ataque y ráfagas ki. Y creo que con este ki va a ser suficiente. Por cierto, algo importante... Algo importante es que si se dan cuenta en la Corporación Cápsula ya me hablan para que vaya por la transformación del Super Saiyan. Y tengo pensado hacer eso en directo. Así que dejen su like aquí en la parte de abajo si quieren que hagamos un directo consiguiendo la transformación del Super Saiyan. Y también déjenlo aquí abajo en los comentarios que yo estaré encantado de leer todos y cada uno de ellos. Yo me sacrifico en cambiar mi cabello plateado por uno dorado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El oro es mejor que la plata, se supone. A ver viejo, deme misión. Te has vuelto muy fuerte. Parece que el entrenamiento está dando resultados. Por cierto, ya reuniste las medallas TP. Ok, dame las D, bien. Yo lo mantengo viejo, tenga sus medallas, ándale. Dice Towa y mira a los dos. Parece que no podemos descansar, bla, 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 bien. Pues vamos con Towa y mira. Ese viejo nomás quitándonos el dinero a quienes nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Esas medallas TP no fueron gratis, señor. No, no, no. Tuve que repartir leche. Tuve que encontrar piedras tortuga para conseguir esas monedas. Y usted llega y me las quita como si nada. Trunks está descansando. Sus heridas sanaron, pero quedó exhausto. Así que sigue inconsciente. No aguanta nada ese muchacho. No aguantó una paliza de... ¿Quién lo golpeó? Ya ni me acuerdo. Yanemba. Yanemba lo... Sí, ya me acordé. Yanemba lo golpeó y al parecer no tuvo la suficiente fuerza. Pero bueno. Pues ahí dice, de hecho. Ahí dice el viejo Yanemba. Lo siento, pero esto significa que debes ocuparte de este ataque de hipo... ¿De hipo histórico? A ver. ¿Dónde está el hipo histórico? Combate galáctico crítico. Reduce la salud de Monstruo Buu hasta cierto punto. ¿Eso es todo? No, no, no. Yo pensé que lo iba a matar. Zodick reduce sus saludos. Mira, tres Saiyajin contra un chicle. Asesino. Qué bien, qué bien, qué bien. Un chicle de uva al parecer. Un chicle de uva, asesino. Somos tres Saiyajin. Oh. No, 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 no. No empieces. Ey, no empieces, no empieces. No empieces, no empieces. Este, ¿cómo le gusta estar golpeando a la gente con esos ataques? Bueno, yo me lo sueno. Vegeta, por favor. No me interrumpas mis combos. Que son ancestrales, por favor. No se te vaya a ocurrir. Oh, que la fregada con su ataque rompedor de este chango. Así, así. Bien, excelente. Pero qué buenos ataques rompedores me aviento, eh. Digo, qué buenos combos me estoy aventando. Bien. Ya casi estoy a punto de transformarme. De transformarme, de desbloquear todo mi potencial. Si lo desbloqueo, no sabes la que te espera, Mayimu. ¡Lo sabes! ¡La que te espera! Ahora sí, ya te cargamos. ¡Ni modo! Si antes te bajaba mucho con golpe, vas... ¡Oh! Pero espérate, Vegeta. No te pongas hasta violento. Solo es un chicle. Solo es un chicle con sabor a uva. No tienes por qué ponerte tan violento. Pero bueno, ya que Vegeta se puso violento... Lo siento. No me quiero quedar atrás. No voy a permitir que Vegeta me gane. No, no, no. Será mi papá y todo lo que quiera, pero... No voy a permitir que me gane. Así que... Yo también tendré que poner... ¡Ah! Que la fregada... ¿Por qué me va del escudo? ¡Ah! ¡Super buen avanecente! Para que... Tengas una probada de tu propia medicina. No le bajé tanto como yo quisiera, pero... ¡Ah! Es que hizo la caja de rotulor, por eso. Si no lo hubiese hecho... ¡Ja, ja! Se hubiera muerto de volada. Por eso lo hizo, porque le dio cuscús. ¡Lo hizo! Porque casi se orina del miedo. De que vio que le lanzó una super bola evanescente. ¿A poco no, Majin Bu? ¡Confiesalo! ¡Me tienes miedo! ¡Confiesalo! No sé si Majin Bu tenga la capacidad de orinar, pero si la tiene, seguramente que se mojó los pantalones. ¡Estoy seguro! ¡Listo! Reduje su salud hasta cierto punto ya con eso. ¿Gano? Pues ya nada más hay que darle chance a Mr. Satan. A ver, ¿a qué horas? Deja de hablar. Y de parlotear. Y mientras casi matan a Vegeta. De veras, estuvo a punto de molirse Vegeta. ¡Qué bueno que estoy aquí para salvarle su vida! Si no hubiera estado aquí, papá, no la cuentas, ¿eh? ¡No la cuentas, señor Vegeta! ¡No la cuentas! ¡Ahí está! ¡Se acabó! ¿Ya? ¿Ya está la bolota? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya está la bolota! ¿Huye, huye, vamos? ¿Cómo que huye, huye, vamos? ¿De veras dice eso? Yo no recuerdo que dijera eso en el anime de huye, huye, vamos. Míralo, se cree mucho porque detiene una bolota, ¿verdad? ¿Quién lo viera tan chiquito y tan flaco y deteniendo a Mendy y a Genki y Dama tan gigante? ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito, qué! ¡Qué bonito despedazan a Majin Buu! No hay nada más hermoso que eso, ver a Majin Buu haciéndose cachitos. ¡Muy bien, terminada la saga de Majin Buu con esto oficialmente! Pero esto no termina todavía, señores. ¿Vamos a subir dos niveles más? ¡Sí! Del nivel 46 al nivel 48. ¡Así! ¡It's a facto! ¡Vamos a la siguiente saga de una vez por todas! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Ah, no? ¿Todavía no se termina esto? No, sí, ya se terminó, ¿no? ¿Ya derrotaron a Majin Buu? ¿O quién está a punto de aparecer aquí? ¡Uf! Ya podemos respirar más tranquilos. Regresa cuanto antes. Trunks acaba de volver en sí. Ah, bueno, entonces ahí voy. Espera, por favor. Vi algo. En el infierno. Mira. Estaba con un aliado que no era Yanemba. ¿Qué dices? Su objetivo ha sido acumular toda la energía de daño de nuestras batallas. Eso significa que deben estar recogiendo energía de daño ahora mismo. Ok, y entonces habrá que buscar quién es el chistosito que está haciendo eso. Yo lo busco, Trunks. No te preocupes. Yo me encargo. ¿Dónde estás? ¡Asómata, infeliz! No tengas miedo. Míralo. Míralo. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Yo lo atrapo! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo de este! ¡Te alcanzo! ¿What? ¡Qué buena forma de evadir un ataque! ¡Te teletransportas y ya! ¡Año 778! ¡La batalla de los dioses! ¡Ah! ¡Con permiso! ¡No los interrumpo! Disculpe usted, señor Virzama. Estoy acá en algo importante. Un desgraciado con máscara me trajo aquí, pero fue sin querer. Derrota a todos los enemigos. Combate decisivo en compañía divina. Tengo que derrotar a Varda, que eso es seguro, pero ¿quién más va a aparecer? ¿Por qué dice a los enemigos? ¡En plural! ¡Ay, carajo! Ya sabía que me iba a pescar este mono. Ok, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Oh, que la fregada! ¡A ver! ¿Me vas a dejar respirar o qué onda contigo? ¡Ah, sí! ¡Bien! Vamos a hacerle combo infinito. A ver si se alcanza. A ver si se alcanza a reventar un combo infinito. ¡Eso! ¡Ven! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Yo también puedo, Varda! ¿No creas que eres el único que puede evadir ataques, mono? ¡Ah! No la tienes con el gálico o rompe tierra. Bueno. Yo personal... ¡Oh, que la fregada! ¿Se lanza así? ¡Ah! Bueno. Ya me lo suelo. Ya de aquí no sale. Vils es el que podría complicar las cosas si se enoja. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, que la fregada! Lo bueno es que Vils no se está metiendo en la batalla. La Suprema Kaiosama, pónganle atención porque está tratando de hacer que se tranquilice. Esperemos que lo logre antes de que se ponga violento contra mí. No tengo ganas ahorita de pelear contra el dios de la destrucción. De verdad, no me apetece pelear contra el dios de la destrucción ahorita. ¡No, no! ¡Desgraciado! ¡Es que... ¡Eso! Por poquito y me pesca otra vez y me manda a volar. ¿No tengo resistencia? Eso es muy peligroso. ¿Ya lo maté? ¡Wow! Entonces, ¿quién sigue, no? ¿Quién? ¿Derrotar a todos los enemigos? ¿Quién es el otro? ¡Ándele! ¡Ah, mira! ¡Ese es el otro mono que hay que derrotar! ¡Señor Viruzaba, ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Señor Viruzaba! ¡Se pone violento el chango este! ¡Méndigo pitufo gigante! ¡Vas a ver! ¡Hijo de tu pitufa madre! ¡Hijo de tu pitufina! ¡No vas a poder contra mí! ¡No, no, no, no! ¡Kamehame, no! ¡Kamehame, no! ¡Me dio un méndigo Kamehame! ¡Kamehame, el desgraciado! Bueno... Yo también puedo hacer cosas como esas, ¿sabes? No puedo hacer el Kamehame. Pero puedo lanzarte esta bolita que te duele igual. O hasta más que el mismísimo Kamehame. Ya se está enojando, Bills. Bueno, vamos a darle otra Super Bowl Evanescente. Antes de que se ponga violenta la situación. No se pudo, ni modo. Yo hice mi mayor esfuerzo por atinarles a Super Bowl Evanescente. Pero cuando no se puede, pues no se puede. Ni modo. ¡Ni modo! ¡Ya, vete a volar, mono! ¡Ya! Se murió. ¡Uf! Me gustaría leer qué es lo que dicen estos monos. Pero no puedo. No puedo. Eso es lo malo de que las empresas no tomen la decisión de doblar los juegos al español. Que, por ejemplo, ahorita están hablando estos tipos en japonés o en inglés o en el idioma que lo tengas. Y no puedes leer los subtítulos, obviamente, porque estás jugando y estás poniendo atención al juego. Yo quisiera saber qué es lo que dicen para llevar un poquito más la ilación con la historia. O para entretenerte un poco más. Pero, ¡no! A Bandai no se le pegó la gana de doblar el juego al español latino. ¿Por qué? No entiendo si Naruto Shippuden, el Ninja Storm 4, ese sí lo doblaron al español latino. ¿Por qué Dragon Ball Xenoverse? ¡No! ¿Era tan fácil? Si sabían que iban a vender tantas copias. ¡Me decepcionas, Bandai! ¡Me decepcionas! Este, no, 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 señor perrito, por favor, no se enoje. O señor gato, lo que sea. Gato perro. Ahora sí ya nos cargó. Ahora sí ya nos cargó. Ahora sí ya nos cargó el payaso. ¡Los pudines! ¡Mire, señor Viruzama, le mandan aquí! ¡Aquí le mandan estos pudines! Bueno, usted dice que es flan, pero no es flan, es pudin en realidad. ¡Suscríbete al pudín! ¿Qué tal? Sí, con Viruzama no se meten, ¿verdad? Y me dejaron a mí todo el problema, que es lo peor de todo. ¿Qué pasa? Ok, yo te ayudo, Whis, pero No esperes demasiado de mí El problema del pudín ¿Ya ven? Aquí sí le llaman pudín Pero en los subtítulos Le llaman flan, es que En serio, no puedo creer que Bandai Haya hecho un trabajo tan malo Con un juego que es bueno ¿Por qué si el juego es tan bueno? ¿Por qué hacen un trabajo tan malo en la traducción? Y en todo eso ¿Qué les costaba hacerlo bien? Si estamos pagando un juego, por lo menos hubieran tomado La molestia de subtítular bien las cosas ¿Cómo está eso de que aquí le llaman flan Y allá le dicen pudín No tiene sentido, no tiene ningún sentido Viruzama, no se me ponga violento Por favor Yo no tengo la intención de matarlo Es más, no tengo ni siquiera La intención de golpearlo Yo quisiera que usted me entrenase Pero Si se pone en esta actitud No puedo Yo le quiero pedir amablemente Entréneme por favor Pero mientras esté así No se va a poder Lo siento Lo siento Lo voy a tener que golpear Hasta que no pueda más A volar Me transformo Bueno Desbloqueo mi potencial Entro en mi estado místico Y así no va a poder hacer nada De los nadas Y se come esta super bola ¿No se la comió de verdad? Bueno Plan B Haremos Usaremos el plan B Vamos Vamos Uy no, no puede ser Bien Le pegaron a Le pegaron a A Whis Que bueno Que bueno que no me dieron a mí Un puñetazo Una patada Un Calico rompetierra No tiene resistencia bien Es el momento de lanzarle Una super bola evanescente ¿Qué? ¿A dónde la mandaste mono menso? Bueno ok Parece que Bills estaba demasiado lejos Como para que mi mono lo pueda ver A lo mejor necesita lentes O algo así No se preocupen Que le conseguiré unos lentes Para que la próxima Si lo alcance a ver A esa distancia Ah No Ay carajo Whis Haz algo Me está pegando hombre Dijiste que yo te iba a ayudar a ti No que tú me ibas a ayudar a mí Bueno Esta batalla se está poniendo Al nivel que debe ser Ya El solo hecho de que me pueda enfrentar a Bills Habla bien de mí ¿No? Habla de que soy un excelente guerrero Como para poderme le parar enfrente Al señor Virus Saba Ya Ahora si te tienes que comer la super bola evanescente Ni modo que no Ni modo que no No de verdad Ah carajo Bueno Calico rompetierra Y este sí Eso Bien Ah ya se acabó Ah que bueno Ah que bueno que se acabó Despejado Zona despejada Sacamos rango S Subimos dos niveles Sí Dos niveles Acabo de subir al nivel 51 Estoy más que listo para recibir la transformación del Supa Saiyajin Goto Uff Estuvo fuerte la batalla Yo lo entiendo señor Bills Lo entiendo De hecho no puedo creer que le haya sacado la sangre Veanlo Está sangrando del brazo De la cola Y del cráneo Y del otro brazo Eso significa que sí le metí una buena eh Sí le metí una buena Parece que se relajó Virus Saba Y a mí se fue Se me fueron los retortijones Lo siento Virus Saba No pude cocinar nada A modo de disculpa No te atrevas Acoso intentas matarme Bendiga mona No quiero más comida tuya Todo esto me roto Vámonos Whis Sí señor Vámonos Larguémonos de aquí Nos vemos señor Virus Sama Lord Del universo Menos mal parece que al final no destruyeron la tierra No sé muy bien por qué estás aquí Pero gracias por toda tu ayuda De nada Goku ya sabes que para esto estamos nosotros Los patrulleros del tiempo Un hermano Saiyajin de raza pura A lo mejor hasta somos parientes Uno nunca sabe Uno Nunca sabe Capaz que Que mi mamá también era tu mamá Lo cual ya estaría demasiado revuelto Ya sería una historia de infidelidades Y todo eso Gran trabajo Hoy tuvimos Hoy estuvimos realmente Al límite Igual mi mamá pudo ser hermana De la mamá de Goku No sé A lo mejor soy pariente De todos No esperaba ver a Virus Sama Estuvimos a punto de perder Sí Todo por su culpa Todo por su mendiga cocina De baja calidad Y sus flanes podridos Que los hace con huevos de Toki Toki Seguramente Flanes Hechos Con huevos de Toki Toki Yomi Yomi Puntos de habilidad Vamos a asignarlos Mejorar atributos Puntos de atributo Super golpes Definitivamente Ahí no vamos a poner nada Para qué le ponemos ahí Si definitivamente No los voy a ocupar Aquí máximo Resistencia máxima Creo que ahí en 10 Es más que suficiente Esto lo subimos a 42 O 43 Esto lo voy a subir a 65 Y esto lo voy a subir a 72 73 Y luego ya pienso Qué hago con esos 6 atributos Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Ya saben que entre más likes Consiga este video Más pronto sale el siguiente De Dragon Ball Zenovers O sea que si hoy conseguimos Muchos likes Mañana mismo Tendrán un nuevo episodio De Dragon Ball Zenovers Así que no dudes En dejar tu like Que es totalmente Gratis También síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No se olviden de activar Las notificaciones Que es la campanita Que está a un lado Del nombre del canal Para que les llegue La notificación Cada vez que Que subo un video De Dragon Ball O de lo que sea Estén enterados Acerca de eso Y ya saben que si quieren Que consigamos la habilidad Del Super Saiyajin En directo Pues también Dejen su like Y déjenmelo aquí abajo En los comentarios Que yo estaré encantado De hacer ese directo Ahora sí Me despido Y nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Pavo, pavo, pavo! Me quegué con ganas De pavo No tuve suficiente Con la cena de Navidad Y la de Año Nuevo ¡Quiero pavo! ¡Quiero comer pavo! Trunks ¿Dónde venden pavo Por aquí? ¡Toki, toki! ¡Toki, toki! ¿Dónde estás, toki, toki? ¡No te escondas! No digo pajarraco ¡Ah, ya te vi! Ahora sí Ya te cargó el payaso